muy buenas caballeros y bienvenidos a esta breve review sobre Resident Evil Village ¿Qué pasa? En esta aventura volveremos a encarnar a Aizan, que no conforme con enfrentar las locuras que vivió en la mansión Baker para rescatar a su esposa mía, se adentrará en un pueblo europeo aislado del paso del tiempo. En él buscaremos a Rose, la hija del matrimonio a punta de pistola, abatiendo a todas las criaturas que se atrevan a intentar interponerse. Con acción sin límites en esta entrega de la franquicia Resident Evil, perderemos el factor tensión y horror que también funcionaría en la anterior entrega. Recuperando las mecánicas de destrucción de enemigos con algunos puzzles que más que hacernos pensar, tan solo consiguen distraernos brevemente de la misión. Aunque todos sabemos que lo realmente divertido es pensarse más listo que los creadores del juego, por favor, subid más el nivel, que para algo está el Peggy. Aunque divertido, he de decir que técnicamente está al mismo nivel del 7, y argumentalmente lo voy a dejar por el 6. En mi opinión muy mejorable, dejando tristemente este Resident Evil Village como la promesa incumplida de este año. En general, espero que estén bien. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda, y os espero en los siguientes. ¡Adiós!